El que se tiene atrapada en recuerdos De ese hombre Es imposible que me ames queriéndolo a él Siento que te has esforzado por darme cariño Y a veces hasta has deseado que yo fuera a él Sé que me encuentras con él, un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él, yo ya le he sentido Sentido mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándote Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Y como lo oyes mi amor Si es necesario mija Hasta mi nombre cambia mamá mija Y es la nueva era mi alma Afirma el recuerdo de ese hombre con padre Sé que me encuentras con él, un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él, yo ya le he sentido Sentido mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándote Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser El recuerdo de ese hombre que no compare Los éxitos de la nueva era ¡Avanzamos! ¡Avanzamos!